Buenos días. Aunque la inauguración oficial institucional de esta sexta reunión del Grupo de Trabajo de Interpol sobre Contraterrorismo, dedicada a los combatientes terroristas extranjeros, tendrá lugar a las 11 horas y será presidida por el señor Ministro del Interior del Gobierno de España, don Jorge Fernández Díaz, y contará con la presencia del Director General de la Policía Española, don Ignacio Cosido Gutiérrez, y del Delegado del Gobierno de España en Andalucía, don Antonio Sanz Cabello, como Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, profesionales de los servicios policiales de lucha contra el terrorismo en sus diferentes países de origen. Agradecer a la Secretaría General de la Oficina Central Nacional de Interpol el haber elegido a esta ciudad como sede de estas jornadas, diseñadas hace algún tiempo y que, desgraciadamente, han venido a coincidir con la reciente barbarie terrorista perpetrada en la capital francesa. Hago votos para que estas jornadas sean provechosas para todos los participantes y que contribuyan a conseguir mayores cotas de eficacia policial en la lucha contra el terrorismo y, de esta forma, contribuir a la solución de esta grave problemática que no sólo afecta a los países occidentales, sino que se trata de una amenaza global. Espero y deseo que su estancia entre nosotros sea lo más agradable posible y que puedan, en los ratos que tengan libres, de disfrutar no sólo de las bondades climáticas de la ciudad, sino de sus gentes, su gastronomía y la belleza de una ciudad cargada de historia como es Sevilla. Como responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental, que engloba las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, podrán contar conmigo para cuanto puedan necesitar en estos días, así como con el resto de los integrantes de nuestra corporación policial. Bienvenidos a todos, compañeros, y que sean muy fructíferas las jornadas. Muchas gracias. Aplausos.